Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En sesión ordinaria, los diputados e integrantes de las comisiones de justicia, seguridad pública y protección civil presentaron al pleno del Congreso local para su primera lectura el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Penal del Estado. Hablando del nuevo sistema de justicia, se prevé que sean ahora nuevas medidas de sanción o algunas alternativas de sanción. Antes se privilegiaba el incrementar las penas, es decir, los años de prisión y ahora se busca que sean otras medidas las que puedan surtir efecto en cuanto a la reinserción social de los delincuentes. Las comisiones dictaminadoras consideraron la necesidad de que el Código Penal se ajuste a las nuevas disposiciones constitucionales como natural consecuencia de la Reforma Penal de 2008, que introduce el nuevo modelo de justicia penal. Por ello, debe adecuarse a los principios constitucionales delineados por el nuevo sistema de corte acusatorio. Para alcanzar estos fines, destacó el diputado Sebastián Naranjo, el derecho penal debe plasmarse en los instrumentos jurídicos modernos, eficaces y humanistas, dotados de garantías y acordes a los tratados internacionales. Para Quasar TV, Fátima Miranda.